11 de febrero Hoy celebramos la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos Nuestra Arquidiócesis nos invita a leer la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11 En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo No le queda vino Jesús le contestó Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga Había ahí colocado seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos De unos cien litros cada uno Jesús les dijo Llenen las tinajas de agua Y las llenaron hasta arriba Entonces les mandó Llévenselo ahora al mayordomo El mayordomo probó el agua convertido en vino Sin saber de dónde venía Los sirvientes sí lo sabían Pues habían sacado el agua Y entonces llamó al novio y le dijo Todo el mundo pone primero el vino bueno Y cuando ya están bebidos el peor Tú en cambio has guardado el vino nuevo hasta ahora Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus signos Manifestó su gloria Y creció la fe de sus discípulos en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio nos dice que el tercer día hubo una boda en Cana de Galilea Y ahí estaba su madre de Jesús Y fue invitado Jesús Pero también sus discípulos a la boda Y llegó a faltar el vino Y la madre de Jesús se dirigió a él No tienen vino La religión judía había llegado en tiempos de Jesús A una degradación total La relación de Dios con su pueblo Que los profetas habían descrito como Un enamoramiento apasionado O como la ternura de un esposo con su esposa Decía el profeta Isaías Como un joven se casa con una doncella Así te desposa el que te construyó La alegría que encuentra el marido con su esposa La encontrará tu Dios contigo Se había convertido en una serie de ritos y ceremonias Repetidos una y mil veces Y orientados a resolver La permanenta duda Que la doctrina oficial creaba En la conciencia de los creyentes ¿Estaré en buenas relaciones con Dios? Esta era una de las más tremendas realidades De la religión de Israel Sus dirigentes, sus pensadores El sumo sacerdote, fariseos y letrados Presentaban una imagen de Dios Más que justo, justiciero Dedicado en exclusiva a vigilar Si sus siervos cumplían las muchas leyes Que él les había dado En la constante amenaza De un implacable castigo Pero como eran tanto las leyes Y como además cualquiera podía cometer pecado Y caer en la impureza Sin ni siquiera darse cuenta Las gentes vivían constantemente En la incertidumbre De no saber si estaban o no en amistad con Dios La solución era participar Cuanto más veces mejor En las ceremonias que se celebraban en el templo Para pedir perdón al Señor Y realizar en casa una y otra vez Dos ritos y lavados de la purificación Prescritos en las leyes religiosas Este modo de entender la práctica religiosa Lo describe el Evangelio Colocando en el centro del relato Esas seis tinajas de unas cien litros de capacidad cada una Que era mucha cantidad Destinados a contener agua para uso religioso Para las purificaciones de los judíos Y lo peor es que las tinajas estaban vacías Es decir, aquella religión no servía ni siquiera Para lograr lo que sus dirigentes decían Que era el objetivo de la práctica religiosa Conseguir y conservar la pureza Resultar aceptable a Dios Todo esto hacía imposible el amor De las relaciones del hombre con Dios En la religión judía Presentada en el Evangelio como una boda Según la costumbre de los profetas Se había terminado el vino Esto es el amor Y sólo María que representa un pequeño grupo Que se había mantenido fiel al Señor Toma conciencia del problema Mientras que la jerarquía religiosa El mayordomo No se da cuenta del enorme desastre Dejar que se acabara el vino En una fiesta de bodas Dejar que se acabara el amor En las relaciones con el Dios de amor Y la misericordia del que ella era responsable En este día También estamos recordando El Día Mundial del Enfermo Y a la Virgen Nuestra Señora de Lourdes La Iglesia celebra La 28 Jornada Mundial del Enfermo Con el lema Vengan a mí todos los que están cansados Y agobiados Y yo los aliviaré En su mensaje El Papa Francisco Para esta jornada Nos recuerda que Jesús dirige Una invitación a los enfermos Y a los imprimidos A los pobres que saben Que dependen completamente de Dios Y que heridos por el peso de la prueba Necesitan ser curados Jesucristo A quien siente angustia Por su propia situación de fragilidad Dolor y debilidad No impone leyes Sino que ofrece su misericordia Es decir, su persona salvadora Jesús mira a la humanidad herida Tiene ojos que ven Que se dan cuenta Porque miran profundamente No corren indiferentes Sino que se detienen Y abrazan a todo el hombre A cada hombre En su condición de salud Sin descartar a nadie E invita a cada uno a entrar En su vida Para experimentar la ternura Oremos pues por todos Nuestros hermanos enfermos Y pongámoslo bajo el amparo Y protección De nuestra señora de Lourdes Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte A este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga Música 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 Gracias por ver el video